Elizabeth Álvarez rompe el silencio tras críticas sobre el aspecto físico de su esposo Jorge Salinas. En las últimas semanas el actor de telenovelas mexicanas, Jorge Salinas, ha recibido varias críticas en la cuenta de Instagram de su pareja Elizabeth Álvarez, debido a que ha sufrido cambios en su aspecto físico. Incluso, algunas personas han llegado a sospechar que quizás Jorge se encuentra enfermo, ya que adelgazó mucho durante los últimos años. Ante la lluvia de comentarios negativos, la también actriz de telenovelas dijo para el programa Hoy, que para ella Jorge sigue siendo muy guapo, además de considerarlo uno de los mejores actores de México. ¿Qué puedo opinar? Creo que la belleza es de quien mira. Yo amo a mi esposo. Me parece guapísimo. Me parece un actor increíble. Me parece uno de los mejores actores de este país. Si está guapo o no está guapo, ya es consideración del público, dijo Elizabeth para Hoy. Cabe resaltar que a pesar de las críticas, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez tienen una gran comunidad de fans que, en todo momento, están defendiendo a los dos actores de las críticas que buscan herir a la pareja. Muchos de ellos aseguran que a pesar de los comentarios negativos, Jorge y Elizabeth se muestran felices pues han formado una increíble familia. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.